Y está clasificado el León a la final del fútbol mexicano. La clase finaliza ingredientes de sobra para pensar en un partido muy atractivo. Que son dos equipos muy bien trabajados. No diría hablar de favoritismos en una final. Y hoy creo que ya tenemos una identidad. El verbo ganar es el que enamora. Hoy se encuentra en una final y a un paso a ser historia. Lo de Atlas es increíble. Quiero conseguir ese entranciado título y crear una historia. De alguna manera a Ariel Holland le teme el arbitraje. Puede haber errores, pero no cuestiones raras. No, 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 errores son inherentes, parte del juego. Los árbitros marcaron o tuvieron una determinación sobre jugadas muy polémicas. Que no haya temas raros. Las marcaron en favor del Atlas. Y yo creo que el gran argumento a favor del VAR es que imparta justicia. Feliz de poder ser parte de una final del fútbol mexicano y tengo intenciones de disfrutarla a la máxima. Una final distinta, sin duda, porque bueno, no esperábamos, mucha gente no esperaba ver al Atlas también y cómo finaliza el fútbol mexicano. Bueno, ya nos escuchaban, ya nos escuchaban, ahora nos ven. Somos Cristina Alexander y Fernando Tirado. A unas cuantas horas, Fer, de que increíblemente el Atlas fue la final de ida del fútbol mexicano. Sí, que no haya un equipo de México o del área metropolitana, considerando Toluca, que no haya un regiomontano. Pero bueno, esta es la final que tiene muy entretenidos a Guadalajara y por supuesto a León. Vamos con reacciones. Sí, me siento muy contento, muy feliz por esto que ha cambiado, a cómo había iniciado mi año. La verdad que sí, fue un gran trabajo, un largo año donde pasaron momentos muy duros, momentos muy felices también por el torneo pasado, que también se consiguió un pase a Liguilla después de tantos años que Atleta no lo conseguía. Y bueno, ahora poder jugar una semifinal, poder jugar una final con el estadio repleto. Creo que por eso uno luchó y trabajó tanto para poder conseguir estas cosas. Sí, creo que mucho tiempo he pensado en lo importante que quizás puede ser un gol para Atlas. Creo que si bien hacemos un buen trabajo en lo defensivo, creo que el hacer un gol en un partido para nosotros es muy importante. Y bueno, ahora poder conseguirlo en una final creo que va a ser un momento muy lindo. Si bien, si no me toca conseguirlo a mí y que lo haga un compañero, también me va a poner sumamente feliz porque va a sumar para el grupo. Y bueno, es así como venimos trabajando, todos para el grupo, así que poder conseguirlo va a ser muy lindo. Ya muy cerquita del estadio de León está Hernaldo Moritz. Hacemos contacto con él a minutos de que arranque el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. Hernaldo, platícanos un poquito cómo ha ido mejorando el ambiente y cómo describirías el estado de ánimo del aficionado de León en esta final contra el Atlas. Saludos Fer, comienza a sentirse minuto a minuto cómo se acerca ya el partido de ida de esta gran final. Estamos justamente a un costado del estadio, en un hotel donde se puede observar toda la ciudad de León desde esta perspectiva, en el penthouse prácticamente. Y bueno, ya en la calle ahora mismo vamos a comenzar a salir también para estar ahí haciendo enlaces. Se percibe, ya la gente comienza a acercarse al estadio, no hay boletos, lo hemos venido platicando en los distintos espacios de Sports Center. Se agotaron, tan pronto se pusieron a la venta los últimos en esa venta al público en general. Se agotaron, así es que lleno, asegurado y lo digo porque es el 100% lo que ha permitido tanto el municipio como el estado para el partido de esta noche. 100% de capacidad, han hecho especial hincapié en solicitarle a la gente que vaya a estar en el estadio que mantenga el cubrebocas en todo momento. Vamos a ver qué tanto lo respetan, pero bueno, 100% permitido y ya vendido el boletaje para esta noche. Hace un rato nos decías que no había estado en inferioridad numérica y no había estado en desventaja el equipo del Atlas. Esto seguramente lo tiene analizado León, que debería salir mucho más arriesgado a tratar de sacar esa ventaja como local en los primeros 90 minutos. ¿Qué podemos esperar hoy de la fiera? Y si buscarán tratar de sacar ventaja, al menos me parece que tendría que ser de dos goles para viajar cómodos a Guadalajara. Sí, sí Fer, lo hablábamos ayer con Rodolfo Cota, con Fernando Navarro. Saben que es importante la renta porque el Atlas más allá, ojo, de que no ganó contra Monterrey, ni siquiera empató contra Pumas jugando de local a vuelta en el estadio Jalisco, terminó perdiendo ante los universitarios. La realidad es que este Atlas de visita ha hecho buenos partidos. Empató en Monterrey, venció a Pumas y eso es lo que quiere evitar justamente el León. Llevarse una buena renta, al menos un gol de diferencia para poder tener un poco más de espacios en el Jalisco. Ver cómo reacciona también el Atlas, si se pone en desventaja, algo que no ha sucedido, como decíamos, en esta liguilla. Y sí, coinciden los jugadores. Importantísimo el duelo de ida, quizá mucho más que en otras ocasiones. Perfecto, desde la suite en el Penthouse de Arnaldo Moritz, ahora ya irá también al estadio con el resto de los mortales. Gracias Arnaldo, un abrazo, suerte, éxito en la cobertura.